La bicicleta ha sido siempre el medio de transporte predominante para los sectores populares del país, pero en los últimos años está surgiendo una nueva corriente de personas que por un estilo de vida optan por usar la bicicleta para evitar el uso de vehículos con motor, mientras que otros están recurriendo cada vez más a la bicicleta como medio de transporte y recreación para descubrir nuevos senderos en el país. Danae Vilches conversó con algunos de los protagonistas de este nuevo auge de la bicicleta y nos cuenta la historia. Este reportaje es patrocinado por ProRider, distribuidores autorizados de Specialized. Roberto Paso sale todas las mañanas en bicicleta por la carretera a Masaya, buscando nuevas rutas en los caminos rurales. Cuando comencé a andar en bicicleta, era solito y fui invitando a amigos, convenciéndolo de que el placer que yo sentía, tratar de transmitírselo a estos otros amigos. Y a partir de ahí ha sido una cascada. El amigo que yo convencí, convencí a otro amigo y ese amigo convencí a otro amigo de los beneficios y así se ha venido multiplicando el uso de la bicicleta para fines recreativos. Roberto es excampeón nacional de motocross, pero ahora prefiere la bicicleta. Yo era un corredor de motocicleta y en un momento en que decidí ya cambiar de deporte, dije ¿qué hago con mi energía? Y decidí comprar una bicicleta sin saber de qué esto me iba a atrapar. Y desde hace ya algunos años comencé a andar en bicicleta y no he parado. Ya estoy encantadísimo de haber encontrado este deporte. Andar en bicicleta le permite conectarse con su entorno. El hecho de que todos los días vas por una ruta diferente y que rutas que no te imaginas nunca, porque en carro pasas por ese mismo lugar y a veces pasas desapercibido, en la bicicleta uno lo comienza a observar. Ver que en Managua, por ejemplo, en la zona de Ticuantepe se siembra piña, hay frijoles, hay hortalizas en algunas partes, era algo que para mí era desconocido. Y desde ahí ya estás aprendiendo. La artista Darlene López llegó a la bicicleta por otra motivación. Más que una distracción, representa su principal medio de transporte. Yo empecé a usar la bici como en el 2011, más o menos. Ya no quería andar en bus porque me sofoca y entonces estaba buscando como otras alternativas de transporte. Andaba caminando bastante y después se me ocurrió comprar una bicicleta porque no me parecía lógico transportarme que ocho cuadras en bus a veces tardas más que caminando o andando en bici y te movilizas, tenés como mucho más independencia. Darlene tiene su propia filosofía sobre la bicicleta en el espacio público. Soy artista, trabajo como diseñadora de productos, tengo mi propia marca, con productos de material reciclados y hago arte. Y la verdad pues que la bicicleta para mí es como el mejor medio de transporte para lo que yo hago porque hago entregas y las hago en bicicleta, las hago de forma rápida, me siento segura en ella y como te digo, lo de la independencia es algo bastante importante porque a veces las personas que tienen su carro está todo bien pues, pero a veces como que vas encerrado en esa burbuja. Darlene pertenece al grupo Bicicleta de Amanagua, una iniciativa que apunta a celebrar el transporte en dos ruedas y sin motor. Yo tengo cuatro años de andar en bicicleta, pero yo sé que hay gente que tiene muchos más años y esa gente todavía ni siquiera está siendo visible, ¿me entendés? La gente que se mueve en las madrugadas porque van en su trabajo en las madrugadas y la idea un poco con la gente que me he juntado a andar en bici es justamente visibilizar a estas personas. La Bicicletada nació en 2011, cuando la joven Marcela Sarria convocó a un evento para reivindicar el uso de la bicicleta en la ciudad. El grupo de Facebook se mantiene vivo y periódicamente organiza circuitos en Managua. Para mí ha sido una experiencia bastante bestial porque yo andaba sola un tiempo y justamente eso me motivó a... yo por ejemplo vivía en Facebook subiendo fotos de bicicletas, ¡oh! están vendiendo esta bici! y así varios amigos se fueron comprando bicicletas o fui dándome cuenta de... siempre cuando más tiempo tenés que andar en bici te vas dando cuenta dónde están vendiendo, dónde están los repuestos, etcétera y más gente se fue comprando bicis, abrieron nuevas tiendas también aquí en Managua y conociendo así a más gente que anda en bicicleta te das cuenta como las diferentes categorías y lo amplio que es pues que mucha gente lo hace por diferentes razones. El pasado 17 de enero más de 50 personas participaron en una bicicleta de 13 kilómetros. Tengo aproximadamente dos años de andar en bicicleta en Managua. Les presento esta mi bicicleta, se llama La Flaca. Con La Flaca he ido a Costa Rica. He andado en varios circuitos aquí en Nicaragua pero más que todo en la parte del Pacífico y normalmente cuando me desplazo en las calles ando en esta bicicleta. Decidí venir hoy porque la verdad es que esta es una excelente iniciativa primero que todo para hacer ejercicios. Estuvo muy buenísimo. Para mí la bici puede ser un medio de transporte, es saludable, no daña el medio ambiente. Estoy aquí porque es una manera sana de hacer ejercicio, mucho cardio. He bajado bastante de peso, aparte de eso es algo que me ayuda a transportarme a mi trabajo y regreso. Y aparte de eso uno ahorra dinero. Entonces tiene todas las de ganar realmente. Ricardo Amador es coordinador de proyectos de salud y profesor universitario. Él usa la bicicleta por su bien y el del medio ambiente. No quiero contribuir con CO2 al medio ambiente. Hay demasiada contaminación y creo que todos los seres humanos tenemos la capacidad de poder construir poco a poco en nuestra actividad diaria para tener una menor huella de carbono. Otra razón sería salud. Es importante hacer ejercicio. Vimos una sociedad bastante sedentaria. Yo por ejemplo paso sentado casi todo el día porque trabajo en una oficina. Entonces la bicicleta me da a mí la oportunidad de poder ejercitarme. En una ciudad cada vez más congestionada de tráfico, la bicicleta se está convirtiendo en un medio alternativo de transporte. Sobre todo creo que comento mucho el positivismo que yo me siento súper bien andando en bicicleta. Realmente me hace subir de ánimo y también ahorro muchísimo tiempo. Entonces como le cuento pues a la puchica. Hoy que me vine en carro, puedo dar clases, me dilaté casi una hora en llegar y en bicicleta hubiera estado hace 5 o 10 minutos. La bicicleta es un medio de recreación y transporte, pero también es una herramienta para cambiar la vida. Jorge Rocha es un entrenador personal de 28 años. Toda mi vida he hecho deporte desde pequeño. Yo nací en Diriambas jugando fútbol y todo, pero como a los 20 años me operaron de la rodilla. Me lesioné el ligamento cruzado y el menisco y parte de la recuperación me mandaron a hacer bicicleta. Entonces comencé a salir así, pues obviamente un kilómetro, eso era un montón. Y eventualmente me fue gustando, me fue gustando y hasta este punto que estoy ahora. La bicicleta se convirtió en un salvavidas para forjes. Entre más practicaba, sentía que me gustaba mucho más. Pero llegué a un punto que era como, yo tuve un momento en mi vida en el cual estaba viviendo al extremo negativo de mi vida. Entonces decidí como ver hasta donde yo podía llegar en esto, pues, o sea, exigirme, llevarme a otro tipo de estilo de vida. Entonces me gusta mantener una estructura de entrenamiento. Me gusta regirme bajo ese régimen, pues, de estar cumpliendo metas, cumpliendo objetivos y así. Así fue como me empecé a meter más y más y más. Ahora Jorge compite profesionalmente en un equipo de ciclismo de montaña. Acaba de regresar de Panamá, donde culminó entre los 10 mejores competidores del triatlón Ironman 70.3. Es súper difícil, súper más demandante el entrenamiento, pues, porque ya no solo era ciclismo. Y entonces tuve que combinar el entrenamiento de mi equipo de ciclismo con otras dos disciplinas. Entonces era, me tocaban días tres sesiones de entrenamiento. Nadar, correr, bicicleta, más el acondicionamiento físico. Pero, pues, la verdad que, como algo que me gusta, nunca lo sentí como cargado. Aunque la Federación Nacional de Ciclismo existe desde hace varias décadas, el ciclismo deportivo nunca ha contado con un apoyo público y privado decidido. Aquí va agarrando auge, va agarrando fuerza el deporte. Como todo, pues, todo el deporte de Nicaragua viene creciendo. Y ves un poco más apoyo, las empresas apoyando el campeonato nacional de mountain bike. Pero, nos falta un montón. Pero, la verdad que, como yo, hay un montón que de su bolsa paga todo. Pues, la bicicleta, que son caras, el entrenamiento. Porque no es solo el entrenamiento, tenés que cuidar la comida. No es solo montarte la bicicleta y andar pedaleando tantos kilómetros o cosas así. Pues, requiere un montón de cosas. La disciplina de la bicicleta también se traduce en una filosofía de vida. Cuando nos toca subir una cuesta fuerte, desde que iniciamos, creemos que no lo vamos a lograr. Sin embargo, seguís pedaleando y te vas diciendo en la próxima me detengo, en el próximo arbolito me paro, en la próxima poste me detengo. Y cuando llegas a ese poste, seguís pedaleando. Cuando te das cuenta que hace 8 o 10 kilómetros subiendo y que tu meta quedó atrás, tu límite, que te creías, se quedó atrás. Y la bicicleta nos ha permitido romper con esos límites. Cuando lo aplicas a tu vida, te das cuenta que entonces no existen obstáculos. Pero movilizarse en bicicleta también acarrea riesgos por la falta de infraestructura apropiada. Los ciclistas comparten la calle con vehículos livianos y pesados. Managua es una ciudad con un terreno bastante plano que hace que todo el mundo pueda andar en bicicleta, pero la infraestructura es bien jodida. Hay demasiado bache, hay poco espacio, lo reglamentario es 1.5 metros y a veces ni siquiera los carros te pueden dar ese espacio porque no existe, las calles son muy angostas. Es realmente muy difícil y sobre todo la cultura. Ya sabes que la gente todavía margina la bicicleta como medio de transporte. Varias veces como que nos pasan gritando vagos, cosas así, y a la larga nosotros andamos practicando un deporte. Pues no es como vagancia andar, o sea, yo no veo vagancia despertarte a las 4 de la mañana, cumplir un entrenamiento. Lo primero y lo más fácil, bueno, no sé si sea lo más fácil, pero no se tiene que cambiar la infraestructura es la educación de la gente. Cambiar la cultura de que el carro tiene que tener la prioridad y eso no es así. El peatón y después el ciclista debe tener la prioridad en una ciudad. Como todo deporte tiene riesgos, sin embargo uno trata de minimizarlos en la medida en que andamos protegidos con nuestro casco, guantes, zapatos para ciclismo y tener prudencia, ya como todo deporte. O sea, se puede correr riesgos, pero hay más beneficios que los riesgos que corremos. Los conductores de vehículos están a la defensiva. A veces los ciclistas tienen problemas de falta de precaución y generalmente ellos van contra la vía, se le tiran a los vehículos y debería existir un área, pues así, para que ellos puedan pasar. Andan sin identificación, sin chalecos reflectivos, sin cascos, sin sus cosas para protegerse. Yo creo que es peligrosísimo. Aquí no tenemos vía para bicicleta, ¿no? En realidad, pues, no sé, que no anden en bicicleta. Que respeten, digamos, las velocidades, las posiciones donde deben de tener. Por ejemplo, a veces uno va a girar a la derecha y ellos vienen a ocupar ese espacio, ellos se ponen ese. Y a veces uno no lo mira, pues. Y también es recomendable que usen señales, digamos, luminosas. En el 2010 se presentó un plan para construir ciclovías en Managua. Seis años más tarde, las promesas quedaron incumplidas. Lo ideal sería que en algunas zonas pudiesen existir ciclovías. Por ejemplo, en la avenida Bolívar ayudaría mucho si hubiera una ciclovía. Bueno, ya existe porque con las vallas que ponen los policías se puede andar en bicicleta. El problema es que en ningún lugar hay parqueos para bicicleta. Vos llegas a la casona del café y te quedan viendo como delincuente. Entonces, es como también crear un poco de condiciones en los bancos. En El Salvador Allende vos no puedes entrar en bicicleta. Es decir, ni siquiera donde puedes parquearla. Aún no presta las condiciones, idealmente en un futuro lo voy a hacer como grande urbe a nivel mundial que lo están haciendo. Por ejemplo, Río Janeiro ahora tiene todo un ciclovía, Alemania también. Y se está dando cada más importancia al uso de la bicicleta a nivel mundial como alternativa al uso del carro. Con el auge de la bicicleta han aparecido en el comercio nuevas marcas especializadas. Roberto Pasos es el fundador de la tienda ProRider. Originalmente, yo tenía necesidad para comprar mis propios repuestos. En vista de eso, tomé la iniciativa y hablé con mis hijos. Y dije, mire, cada día esto está creciendo y no hay donde comprar los repuestos. Entonces, Katia, que es la gerente de la compañía, decidió ir a visitar a especiales en Estados Unidos y vino con el contrato. No estábamos seguros de hacer la tienda, sin embargo, nos arriesgamos y trajimos el primer contenedor que se vendió en 30 días. Entonces, eso nos motivó a continuar en este proceso. Como andamos con GPS en las bicicletas, queda grabado. El colombiano Billy Molina fundó una tienda de la marca Trek. Según las estadísticas, es el deporte que más ha crecido a nivel mundial. No solamente competitivamente, sino recreativamente también. Porque une a la persona con la naturaleza, lo hace llegar a lugares recónditos que ni sabe la gente que existía. También florecen las competencias, tanto en ciclismo de carretera como de montaña. Desde el 2001 hasta la fecha, hemos montado todos los años el campeonato nacional. Hemos montado clásicas de un día. Hemos montado eventos internacionales. Y ahora Nicaragua está posicionado a nivel centroamericano y tal vez internacional con un evento que se llama Nica Challenge, que tiene 8 años, que lo hacemos en octubre. De tres días, en parejas, y hemos logrado traer gente de diferentes partes del mundo. Desde haber sido en el año 96, 3 o 4, ahora hay 300 personas diariamente montando en bicicleta, solo en el área de Managua, en la carretera Masaya. Este reportaje fue patrocinado por ProRider, distribuidor autorizado de Specialized. Ante el déficit que existe en nuestras ciudades y carreteras por la falta de ciclovías, por lo menos necesitamos una campaña de educación vial para evitar accidentes que afecten a los ciclistas. Empezando porque los conductores respeten el derecho de vía cuando vean a alguien al volante en una bicicleta. ¡Gracias!